Es que os iba a poner más frecuentemente Muchas gracias Sira Vale, que os iba a poner con más frecuencia La cámara, si que es verdad que mientras juego Que hoy jugaremos Counter Strike, lo que haremos será El, como se dice esto, el usar Pues el juego y estar en el juego, pero No haré vídeos con camarita, pequeño Cuando estoy jugando, a no ser que sea un juego de miedo o algo así Donde pueda tener una reacción un poco diferente Pero sí que lo voy a usar en el día a día, como estáis viendo Y así poder hablar un poquito con vosotros antes de comenzar los directos Que me preguntéis, agradecer a esos chirios que me estáis dando por aquí Socia05, muchísimas gracias